Quiero agradecer a todos los centros de secundaria que participan en esta decimoctava edición de Aula Fuenlabrada. Es decir, es un programa y un proyecto que venimos realizando durante estos 18 años en nuestra ciudad, sobre todo con un objetivo, y es el hecho de que sepamos, entre todo las familias, que tienen que tomar una decisión, los niños y las niñas que pasan de lo que llamamos los centros de primaria a los centros de secundaria, me consta, y así lo conocemos, que siempre hay una inquietud por parte de las familias, por parte de los padres, respecto a ese salto que cuando se termina el sexto y pasan a secundaria, esa inquietud, esa preocupación, porque van a pasar a otro nivel y van a pasar a un centro de secundaria, y siempre eso genera determinadas inquietudes o determinadas reflexiones que tienen que tomar las familias y, por supuesto, los niños y las niñas. Y lo que se pretende, fundamentalmente, con este proyecto de hace ya bastantes años que venimos realizando, pues no solamente que se conozca todo el conjunto de la oferta educativa que podamos tener en nuestra ciudad, en el ámbito de la secundaria, sino también que a través de los profesionales, esa inquietud o esa preocupación que pueda haber, quede despejada, quede despejada y pueda ayudar a las familias a tomar el tipo de decisión que estimen oportuna. Por lo tanto, yo creo que en este sentido es lo que pretendemos desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, facilitar esta comunicación y facilitar esta información a las familias de nuestra ciudad y para ello, como decía al principio, contamos con la inestimable ayuda y participación de los centros de secundaria de nuestra ciudad, además de la Federación de Ampas de Fuenlabrada a fines de los ríos, con la cual también le tengo que agradecer su estrecha colaboración. Muy brevemente decía el concejal de Educación y decía bien cuál es el papel que estamos jugando el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Seguramente muchos de ustedes habrán oído o habrán visto a través de los medios de comunicación que a finales del año 2014 se aprobó por parte del Gobierno de España una reforma local, una reforma de los ayuntamientos españoles, en los cuales algunos entendemos que invade lo que es la autonomía municipal en cuanto a poder participar y colaborar con otras administraciones que tienen competencia, como es el caso de la Comunidad de Madrid, en temas tan importantes como es la educación. Pues bien, esta ley, en cierta medida, va a impedir que los ayuntamientos españoles puedan estar prestando un servicio complementario en las escuelas de las distintas ciudades y de los distintos pueblos de Madrid. Es verdad que cerca de 2.500 ayuntamientos españoles hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, esperemos que nos dé la razón y podamos seguir trabajando codo con codo para mejorar la calidad educativa de nuestros centros y no cabe la menor duda que esto es importante, porque esta ley que se ha aprobado, a veces los ciudadanos entienden que no va con ellos y que es un problema entre administraciones, esto no es real, esto es invadir lo que nosotros creemos que los ayuntamientos tenemos que aportar en el campo de la educación. Y pongo algunos ejemplos que me parecen significativos en este caso. Sabemos que vivimos durante estos años los recortes importantes en materia de educación, hemos podido ver cómo en el ámbito de la Comunidad de Madrid se ha recortado todo lo que tiene que ver con becas para material escolar, libros de texto, recordar también los recortes que ha habido en materia de comedor escolar, recordarán todas y todos ustedes aquello que querían implantar, que era el Tuper Bar, que los niños fueran con la comida de sus casas a los propios centros educativos. Pues bien, nosotros como ayuntamiento pusimos en marcha ya hace cinco años aproximadamente todo un plan de acompañamiento a la escuela con políticas de becas y de material escolar para los niños de primaria, que hemos ido extendiendo durante los años sucesivos también a los centros de subfundaria, que llevamos dos cursos que lo hemos extendido en la etapa 0-3 años, que somos el único ayuntamiento que venimos realizando ese apoyo también al considerar una etapa educativa, la etapa 0-3, y que pretendemos, y además lo tenemos configurado en los presupuestos del ayuntamiento, aprobados en diciembre, que lo vamos a extender también esas ayudas y esas becas para la formación profesional, el bachillerato para todos los vecinos. Con lo cual tendremos una cobertura de becas desde la etapa, desde los cero a los 18 años en nuestra ciudad, donde destinamos cerca de más de un millón y medio de euros para este tipo de actuaciones municipales, a lo cual hay que sumar cerca de esos 750-800 niños que reciben una ayuda de comedor escolar por parte de su ayuntamiento. Me parecía oportuno comentarles estos temas para que se hayan conocido en cuanto a esa extensión que tiene el ayuntamiento, es decir, nuestra ciudad, para ayudar en unos momentos complejos y complicados a miles de familias de Fuenlabrada en algo tan importante como esos materiales escolar y libres de texto. Desde luego, nunca vamos a renunciar a que los libros sean gratuitos en nuestra comunidad autónoma, eso ya no nos corresponde a nuestra decisión y en tanto en cuanto se consiga eso, pues no cabe la menos duda que el ayuntamiento ofrece esa cobertura. Y decía lo de la ley porque puede ponerse en riesgo todo esto que estoy comentando y desde luego yo adquirí recientemente un compromiso con los directores de centros educativos de Fuenlabrada que no cabe la menos duda que este ayuntamiento va a continuar y va al margen de lo que pueda estar planteando esa reforma legal. Vamos a la ley, vamos a seguir planteando porque nos parece de justicia el poder ayudar a las familias tanto en el presente como en el futuro. Por mi parte, nada más, y como se suele decir, pues buenas jornadas y ahora creo que vienen unos excelentes ponentes para explicarles un poco el paso de lo que es los centros de primaria a secundaria. Nada más, salud, felicidad y muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos